gente gente qué tal cómo estamos todos yo soy alancito lindo por si no me conocen y si es la primera vez que estás llegando aquí pues bienvenido seas amiguita amiguita te doy un fuerte abrazo su cosa ambrosa al estilo osaru si te gusta esta cachanga si te gusta esta porquería que hago pues te invito a que te quedes a que te suscribas a que eres tu poderoso like nivel distinto bla 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 muchachos he dejado una encuesta en el canal o sea en la pestaña de comunidad para ver si es que les gusta más o menos los vídeos que hago si te parece muy largo si te parece que soy muy redundante aburrido no sea pues porque lo que quieras pues no lo que consideres correcto o en qué cosas crees que puede estar fallando o sea obviamente los que sí en este canal desde hace ya un buen tiempo sabrán que antes también hacía vídeos editados pero por lo mismo que estoy con mi otro canal también pues no 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 me doy abasto me gustaría ser un youtuber más grande cosa que así tuviese editores no para algunas cositas incluso ustedes se darán cuenta que a veces hasta me da una pereza para hacer las miniaturas la verdad en eso es donde yo flojeo más pero bueno ya ese no es el punto vamos a reaccionar algo mejor dicho vamos a escuchar la contestación de de que bueno no va a ser toda pero si va a ser una gran parte porque ha visto así el vídeo así de rebajo de naruto fiel y oye que si dije es para es para analizarlo y es para decirse a la cabeza y aquí qué pasó no lo he visto a todos y he visto un par de fragmentos y los vi y dije pucha esto está bueno esto está bueno para como para reaccionarlo sí y como no escuchamos la respuesta de él pues vamos a escuchar y vamos a hacer la comparativa nuevamente del dalas del presente con dalas del pasado porque hasta hoy en día sostengo que el dalas del pasado es el peor enemigo del dalas del presente la verdad ya se llama de que entre en el corazón de dalas y le provoca nuestro no sé por qué fue de ese título pero bueno vamos 1 2 y 3 ya escuchen ya saben el contexto no ya por las huevas es ya porque no tenía nada más que hacer el de vamos con el menú de hoy porque esto no va a dejar indiferente a nadie simplemente delicioso antes de analizar lo que ha dicho el de veo justo que incluso sería egoísta si no comparto con mi audiencia las joyitas que he visto así lo ves la postura que tuvo dalas en los pasados con la polémica de terri juan y me dejó cono de la disco talibaba y los 40 cabrones quiero dejar bien claro que yo no soy amigo de juan no lo voy a defender porque sea mi amigo ni porque hablemos todos los días sencillamente lo voy a defender pública y exclusivamente porque me da rabia y de verdad lo digo siento rabia desde aquí ya podemos sacar un poquito de tela pues no porque según el mensaje que tiene dalas con ari gameplays él dice que le da haber no voy a decir las palabras de chatas porque no me acuerdo pero sí pero si la idea la idea principal es que a dalas no le cae de tiene un problema tiene un problema no me acuerdo exactamente las palabras pero eso se resalta en el mensaje que le da ari simplemente tiene un conflicto con él y esté aquí nos está diciendo pues prácticamente que lo ha hecho porque no le gustan las injusticias pues no no está diciendo porque le da rabia de él está diciendo porque incluso dice que no es amigo de juan me dan rabia las injusticias entonces no es lo mismo que tú digas me dan rabia a las injusticias que se cometen a decir me da rabia de desde ahí ya hay un cambio hay un cambio en la idea saben porque me parece bueno este vídeo que pese a que no lo he terminado porque yo no estaba muy al tanto si ustedes sabrán pues he estado meses desconectado del salseo y pues la verdad la verdad no me supe muy bien la movida entre dalas de juan guarnizo o sea si supe que hubo una pelea pero no supe que dijo cada uno exactamente pues no y ahora que el naruto fiel me lo está me lo muestra pues que casi veo hipotenusa bien grandes cuando ves una injusticia tiene que saltar incremento de certificar cuentas pendientes con este nada eso pasa a un segundo plano yo tengo un problema personal con déficit en todo momento con ese tema porque me parece un pedazo de falso pero entonces dala si eres un ever justiciero altruista contemporáneo es porque le echas tanto en cara a la parecita tu ayuda en tal caso en tal caso si me van a defender hagamos de cuenta que yo soy juan guarnizo o soy otro youtuber grande pues no y dalas me defiende pues preferiría que no lo haga no porque si luego de repente me va a pedir un favor y yo no puedo corresponderle o no puedo devolverle el favor que no le pedí ay no prefiero que no me defienda yo me defiendo solito yo me defiendo solito la verdad su amistad es distinta pues no entre de y juan lo que sí sé es que ellos tienen bastante tiempo de de conocerse y de que hacen pues sus barullos sus trolleos y todo eso pues no ahora que cada uno le dé una valoración distinta a la amistad pues no porque sí que es verdad que tú puedes tener un amigo de 10 años y puedes tener un amigo que conoces de un año y te puedes llevar mejor con el que conoces de un año con el que conocís con el que conoces de 10 años no porque tienes este más cosas en común porque conversan más y con el otro te ves ocasionalmente o sea hay varias variables pues no pero aquí no podemos aplicarlas porque dalas por ejemplo el mismo está diciendo que le hacen ghosting o sea pues éste no ha habido no ha habido mucha amistad que digamos de hecho no no se puede considerar amistad entre ellos pues no sea dalas y juan más bien este por eso mismo hemos tocado el tema del ghosting pues no pero entre de y juan pues sí que ha habido algo así que ha habido algo pese a que se metan rajas pues no se metan cuchillitas por la espalda es así es así yo creo que este pasa en todos sitios pasen todos sitios en la escuela en la universidad en muchos sitios en el trabajo que tú tengas tú tengas patas causas amigos y por un problema por un problema que puede ser absurdo puede ser medianamente absurdo pues se ponen a conversar con otras personas o dicen un comentario desatinado que luego se arrepienten ojo no estoy excusando al deck pero éste de todas formas diría que éste no era para tanto tampoco no era para tanto y no voy a justificar pues no voy a justificar que estaba éste estaba hablando chanfai y media la verdad en el momento que peleó con juan claro no 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 se justifica pues aunque esté alcoholizado porque si no le echaríamos la culpa no dejaríamos de echarle la culpa a alguien pues que por ejemplo conduce ebrio y atropella alguien pues no o sea cuando uno está alcoholizado sí que es verdad que no se controla al cien por ciento pero éste entonces en tal caso no tomes pues no si vas a si vas a salir a hablar pues este luego tienes que atenderte a las consecuencias o responsabilizarte de lo que dices pues no se pasó se pasó un poquito de eso sí en eso sí tuve contexto pero de ahí a la al vídeo que le sacó dalas porque creo que le sacó hasta dos no eso sí no sé nada lo que exactamente qué fue lo que le dijo no estaba en otra con mi canal de pelas pero hace unos meses fue una pequeña política con Juan Guardito porque yo estaba todo borracho y dije lo siguiente me fue a mí me duele mucho porque Juan yo como un amigo y el público todo chido todo cool pero por privado no puede contestar mucho mensaje ¿sabes? y tal cual y por eso hasta tenían miles de mensajes llamando a mi novia tóxica por reclamarle a Juan que pues vaya no me costaba mucho mensaje y pues así y también pues que me hagan con algo mismo es que analizando el tema del D también estaría mal pues ¿no? que tú te estés quejando públicamente de que no te responden los mensajes pues ¿no? a ver yo ya di mi versión con lo de Dallas aplicando lo de Dallas pues este es feo es feo que no te respondan los mensajes que te hagan gosteo este pero miren miren como Dallas sabiendo pues ¿no? porque él tocó el tema de D con Juan sabiendo que este Juan hacía gosteo en este caso al D ¿por qué no se le pasó por la cabeza que a él también le podían hacer gosteo este por las cosas que dijo pues este o bueno no verdad verdad que esto esto es recién ¿no? lo que está diciendo de él pero se le pudo haber pasado por la cabeza que Juan también podía haberle hecho gosteo pues ¿no? o sea este lo ha agarrado como quien dice frío a Dallas y luego pues este ya saben lo que ha pasado pues ¿no? toda esta cachanga hasta con la mamá de Juan hasta con la mamá de Juan ha hablado si ha hablado con la mamá de Juan significa que o alguien le pasó su número o tendrá algún algún roce por ahí pues ¿no? el mismo Juan o la misma Ari entonces pues son más amigos que Juan de Dallas pues ¿no? miren si lo trataron a Dec de novia tóxica por esto de la misma forma tendrían que tocarla a Dallas pues ¿no? así sin hacer excepción a ver vamos a poner la diferencia de una vez sí en la comparación Dallas aparentemente marcaría una diferencia porque él ha defendido a Juan públicamente y Dec no es que se haya destacado por defender a Juan públicamente pues ¿no? de polémicas ¿no? porque Dallas se ha currado con los vídeos ok 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 pero también se tienen que marcar pues este las cosas muy claras Juan no le pidió apoyo no le pidió ayuda hay clips en que Dallas dice que lo ha hecho porque no le gustan las injusticias entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando muchachones? y pa' colmo pa' colmo ellos se conocen más tiempo Dallas apenas apenas se lleva con Juan y aparte hay clips también donde él dice que él no es su amigo que él haya tenido intenciones de ser su amigo porque él dijo pues no que él no le importaba ser su amigo por vía privada pero y si el otro no quiere o mejor dicho y si el otro pues es descuidado negligente con sus mensajes digamos que tenía cierta base como para como para molestarse de pues no creo que más base que Dallas este ya o vamos a ponerlos a la par ya que ambos tenían razón la misma el mismo nivel de de razón para sentirse incómodos pero por qué entonces se le se le ha juzgado muy mal al Dead y por qué no a Dallas por qué no qué tiene Dallas que no sé que no tenga de ahí en ese tema no voy a meter los otros temas qué sería qué vendría a ser diferente ah porque es Dallas y porque lo ayudó de forma desinteresada supuestamente lo mal es el tema público pues no a ver una cosa es que yo te entienda que te sientas mal te sientas este incómodo porque te da angustio pero otra cosa es que tú botes toda la toda la caca pues no por vía pública sabiendo que eres personaje público y sabiendo que luego esas palabras pueden repercutir en la audiencia en que se va a ir pues no se va a dirigir pues no a la otra parte a exigir que claro no es tu intención o que claro que tú no puedes responsabilizarte por lo que hace la gente pues no pero algunas cositas pues no algunas cositas para hacerlas más atinadas pienso no y además en esos momentos cuando uno bota todo eso como con Dallas con DEC o sea este no piensa muy bien las cosas pues no lo digamos que piensa con la cabeza de abajo por así decirlo pues no porque simplemente lanza las palabras y luego después después es que uno se arrepiente hasta canal tienen hacer un cómic y vete a saber cuántas historias más vale también te digo Juanito puede ser una persona despistada puede que no te apetezca hablar con determinada gente pero si tienes negocio de esto ya iniciado que menos que sea formal aunque sea para fin y quitarlo vuelvo a decir no defiendo que se hiciera público pero entiendo que el D estuviera quemadito de todas formas él lo sabe y es consciente de que hizo mal yo creo que aquí cada uno de nosotros tenemos que ponernos nuestra mano en el pechito si y preguntarnos mirarnos al espejo y decir y decirnos fijamente no preguntarnos fijamente no nos molestaríamos si un amigo porque aquí este es otro caso el caso de no nos molestaríamos si un amigo este con el cual hemos compartido varias cosas miren aquí hasta tienen un canal este no nos contestara los mensajes por un determinado tiempo o sea ya no estamos hablando aquí de un una persona cualquiera una persona que te da igual o con la que tienes cierto colega sino con un amigo acuérdense que este es el tema de deck con Juan no les molestaría ni un poquito que claro me puedes volver a sacar el argumento tranquilamente este que nadie tiene derecho este a decidir por ti a que respondas o no respondas cada uno ve si lo hace o no pero hay que ponernos en el otro zapato también ¿no te incomodaría? a mi si me incomodaría que pues mi amigo con el cual este tengo pues varios rollos no me conteste pues no el error el error como digo ahí sería pues este expulsar expulsar todo el veneno por vía público pues no o en tal caso ser ser concreto ser claro y no decir de más por así decirlo ¿no? es que es que de por sí aunque tú digas cualquier cosa pública aquí te lo van a tergiversar o te lo van a exagerar eso es lo malo también pues no no puede ser no puede ser mucho tampoco complicado complicado ese tema pero con Dalas tenemos tenemos el dato pues de que ellos no eran amigos no se llevaban tiempo de conocer el mismo por el mismo Dalas que dice que no es su amigo no es su amigo que lo ha ayudado de forma pues altruista que no soporta las injusticias pero luego vamos a ver otros feeds incorrecto hacerlo en vivo y más que nada borracho pero pues ¿cómo podemos ayudarte Dalas? ¿cómo podemos ayudarte? que pasaron que se enojó que me enojé que nos peleamos bla 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 pasó el rollo pero sí me di cuenta que en algún momento que Juan simplemente es una persona organizada y que yo sí lo doy en muchos aspectos entonces en ese aspecto ya no estábamos concordando con el trabajo yo mucho tiempo lo he dicho con Juan he trabajado muy bonito muy chingón pero en cuanto a organización y esto o en cuanto a ser responsable con algunas cosas le falta mucho que mejorar completamente cierto eso o sea la forma de ser de Juan o sea ese estilo de vida de no contestar mensajes es se ve que puede ser chocante para muchos ¿sí? lo que estamos viendo creo que varios se le fueron al deck ¿no? en esta polémica ¿no? varios le tiraron caca ¿no? no sé no he visto las opiniones de los demás pero a ver lo que tengo a la mano ahorita pues este comprendería comprendería en cierto modo en cierto modo este sus molestias en cierto modo no he dicho no he dicho que lo apoyaría al 100% porque si si que dijo soncera y media y aparte con los amigos pues ¿no? ahí se ve más feo todavía el ghosting el ghosting debían haberse hecho una intro una intro del ghost del ghosting world no sé algo con los cazafantasmas ponganle ahí escuchen a cuento de que vienes a contar en público lo malo como digo aquí es que lo comenta pues con sus amigos pues ¿no? y si que se ve como un cargamontón eso está feo eso está feito pues ¿no? no es lo mismo no es lo mismo que salgas tú solito a hablar a que lo hagas con unos amigos porque este al momento de que tú muestras por así decirlo una especie de victimismo o que te está pasando algo malo los demás van a decir si cholo tienes razón si que mal que mal entonces se va alimentando se va alimentando ese como digo esa definición negativa de la persona que se le está acusando en este caso Juan y pues la gente la gente no digo que se va a adotrinar pero se puede dejar influenciar por esas cositas pues ¿no? es una tirada de gay absoluta y súper granica es decirle a la gente a miles de personas que la están viendo en este momento decirles Juan es un mal amigo cuando en realidad el mal amigo eres tú no él sino tú él no puede terminar la relación bien porque está demasiado arriba el mal amigo no sería él sino tú entonces ya vamos recordemos que ha pasado con Dallas con Dallas no le han contestado le han hecho un ghosting y Dallas ha salido a hablar entonces bajo esa lógica Dallas sería malo pues ¿no? ah no no, no, claro es que aquí cambia la cosa porque Dallas lo ayudó en cuatro polémicas cuatro polémicas que no nadie le pidió pues ¿no? y que él no ganó nada pues ¿no? no ganó plata no ganó números no ganó suscriptores nada, nada pues ¿no? es sarcasmo por si acaso miren esta parte miren esta parte esto es joya esto es una joyita Dallas dice ¿por qué tendría que por qué tendría que responder diciendo no quiero otra vez ya otra vez ¿cuál es la necesidad ay no pero es que se cortó ya ¿cuál es la necesidad de decir no quiero estar ahí? o sea para Dallas pues este le tiene que valer tiene que valer madres si es que si es que contesta ¿no? porque su silencio también es otra otra respuesta y lo dice mejor pongámosle todo el kill ¿por qué tendría que decir eso? ¿cuál es la necesidad de tener que decir no quiero estar ahí? no es tan radical sencillamente quiere limitar el contacto quiere limitar el contacto lentamente para no tener tanto contacto con ellos que tampoco tienen un problema porque el hecho de entrar el grupo de decir hey no quiero estar con vosotros significa quemar puentes significa cerrar puertas ¿por qué hay que cerrar la puerta? sencillamente no quiero alejarme de ti cada uno por su lado ¿por qué hace falta ser tan brusco? no es necesario esto es buscar una confrontación directa a ver espera ay puño que este click es una joya es que es una joya porque va en contra de todo todo lo que ha soltado el Dallas del presente el Dallas indignado porque le hicieron ghosting el Dallas del pasado el que analizó el caso de que por cierto este sí tiene sus tiene sus cositas tiene sus cositas que podría decir muy bien muy bien well done pero ya el Dallas del pasado está diciendo prácticamente no es necesario que que Juan te conteste simplemente está tratando de mantener distancia porque lo habrá querido así y pues sería una confrontación brusca si es que él te dice que no o mejor dicho que te hable entonces mejor que no básicamente pues no pero qué es lo que ha hecho el Dallas del presente el Dallas del presente se ha quejado porque le han hecho este porque le han hecho ghosting porque no le han hablado y ha dicho pero por qué no me has dicho siquiera me hubieses dicho un no un no como un no como respuesta algo no pero es que eso va en contra de lo que ha dicho el Dallas del pasado que no es que no es no es necesario porque se se arma una confrontación otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez cuál es la necesidad de no quiero estar ahí cuál era la necesidad de que Juan Guarnizo le diga no quiero estar no quiero estar en Stardius es que para colmo para colmo podemos podemos agarrar podemos sumar el hecho de que Juan Guarnizo ya había hablado ya había hablado este hay clics pues no en el cual él dice que pues por ahora no puede hacerlo no puede estar en Stardius o sea para colmo sí ha contestado pero públicamente pero claro a Dallas le importa más que lo haga por vía privada pues no pero las palabras de este Dallas del pasado pues no lo contradicen o lo contraargumentan quemar puentes que rí que que no es que ya hasta aquí llegué a ver pero como digo es que ese click es una joya no me lo estoy creyendo quiero escucharlo de nuevo todo el mundo visualizando Stardius pongamos el oído la importancia de decir no Chile no quiero no quiero estar ahí no puede evitar reírme señora es que no puedo no puedo y lo peor de todo es que yo sé que Dallas Dallas sabe las cosas que dice pero le vale madres le vale lo que piense la gente le vale que le pillen hipotenusa porque esta es una hipotenusa y no puedo defenderlo porque yo no había visto lo que hizo Dallas con respecto a Diego o sea su video yo no sabía que había este click si no lo hubiese mencionado de una pues no pero bueno mejor mejor que no lo hayas sabido porque así este no sé la impresión es más grande pues no la impresión es más grande el high el high se genera mucho más oh casmía gracias nada nada en lugar de eso meses meses muchos meses definitivamente si alguien defiende a Dallas en esta polémica es deficiente mental si es que aunque te pusiera en la postura difícilmente empática y dijera vale por cierto lo que acabamos 22 está bien creo porque hay personas que tienen a dar cierto argumento dependiendo a la persona con la que se enfrentan o a la persona a la que le mandan ese pues ese argumento pues no o sea este si me toca pelear por ejemplo no sé con persona X y yo quiero cagarlo como sea voy a decir esto 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 que lo otro no no pero esto va en contra en contra de lo que piensas no importa pero si te lo hicieran a ti tú sentirías lo opuesto no importa pero esto lo caga lo voy a decir pero miren como es la vida como la vida viene en Boomerang para el señor D o para Dallas como le quieras decir le ha tocado una polémica parecida similar es que precisamente Dega tenía el mismo problema con Juan Garnizo de que de que este surgió porque no le hacía caso no le hacía caso pero tiene más base lo de D con Juan Garnizo porque ellos son amigos ellos serán pues amigos que ahora que tú consideres que su amistad no valía la pena o que rajaban entre ellos o que tú le podrías ofrecer una mejor amistad te quedarás con eso nada más pues no cada uno cada uno decide con quién quiere estar o con quién no pero eso no quita una cosa no quita la otra eso no quita pues la que estemos pillando hipotenusa en Dalasito Pamecito la verdad y luego y luego a uno llaman hater porque uno encuentra estas cosas luego a uno llaman hater porque encuentran estas cosas a ver ¿cómo pueden defender esta parte? no es que no puedo pues yo no puedo sería también irme en contra de mis propios ¿cómo digo? pues de mis propios argumentos un tipo dando lecciones de comportamiento en base a una circunstancia ¿vale? luego vive la misma pero con mucho menos motivos para sentirse mal y actúa mil veces peor a con... sí, mil veces peor la verdad que sí porque aparte saca cosas privadas saca cosas del pasado se pelea en twitter con este con la novia la llama mentirosa la llama falsa le recuerda del pasado pero a él también le han hecho ghost incompleto a ver ojo ojo aquí mi perspectiva de la vida no ha cambiado yo prefiero este no hacer gosteo ni que me hagan gosteo pues no sobre todo con una persona con una persona que valoro que estimo para evitarse esos problemas yo sigo pensando eso lo que estamos aquí analizando son las incongruencias que tiene este como digo los argumentos que ha dado tanto el Dallas del pasado como el Dallas del presente son ellos los que se están enfrentando no yo si ustedes ven mis videos anteriores ustedes ya saben que es lo que pienso con respecto a este tema habla claro del tema ya encima añade que en el caso de que así fuera también sería entendible todo el mundo busca progerar hay unas cositas que también se mencionaron acerca de que solamente le contestan a las personas que les conviene y eso ahí no sé yo difiero un poco en las opiniones varias generales que la gente tiene yo honestamente no creo que Juan y Ari sean interesados de ninguna forma los conozco yo tampoco creo que sean interesados que se pueda sospechar y que se pueda plantear como alternativa que tengan interés por así decirlo con la pareja de Auronplay y Sarabitín porque pues sus números son muy buenos pues claro te lo puedes plantear se te puede pasar por la cabeza pero no puedes asegurarlo y analizando pues no los números que ellos tienen tanto Ari como Juan pues este no son malos no son malos y pueden vivir de ello tranquilamente de que necesitarían más pues si si es que si es que eres ambicioso pues querrías más pues no más números pero no es que pues te tendrías que morir por ello pues no sabiendo que ya tienes toda tu gente y todo eso si fuera no sé un creador de contenido con como yo por ejemplo 10 mil suscriptores y me juntara con un con otro no sé de 10 millones pueden pensarlo pueden pensarlo quizá sí pero bueno ya está ya está en cada uno cómo se defiende y cómo argumenta por qué no te estaría mostrando interés Juan me ha apoyado los proyectos Juan sigues tratando por ejemplo me sigues diciendo de que los desafíos y lo que sea aunque sabe que los desafíos no les suben las vistas de nada y Andalbato me apoya con esos proyectos y eso lo presión de algo entonces que digan de que hay solamente porque porque le dan más vistas a ver a mí parecer a mi experiencia no creo pero si sí lo hiciera entendería por qué lo hace sabes o sea es obvio que pues a ver estamos en un medio donde tenemos que tener esos contactos tenemos que estar viendo las personas que están arriba porque pues nos va a ver pero no creo que ellos sean así o sea no creo que ellos sean personas de que hay mujer que contaba una persona porque tiene vista es un sonidito que se escucha cuando te donan a él se le escucha mira pues de que es eso pues nada talacito tú sigues pensando mal y aquí claro no puedo evitar pensar mal o sea aquí es que no puedo evitar pensar mal porque también cojo y digo oye todos podemos pensar mal incluso si quieres si quieres pensar mal podrías pensar que Juan Guarnizo se juntó a Ari Gameplay porque quería este quería hacerse conocido porque ustedes saben que Ari Gameplay era más conocida que Juan Guarnizo ahora ya que están a la par o que cada uno tiene su gente pues bueno ya es otra cosa pero antes Ari Gameplay era la que tenía los números y Juan Guarnizo no lo conocían decían el novio de Ari Gameplay ahora ya ya se ganó su nombre por así decirlo Juan Guarnición Juan Guarnizo y todo eso pero este también la gente podría pensar que entonces en tal caso se juntaron ellos por los números pero no puedes afirmar algo pues no no puedes afirmar que se te puede pasar por la cabeza puede que haya sido así y te dirás tú pero bueno ya está en cada uno no estoy tirando mala leche que estoy queriendo decir que Juan Guarnizo se haya juntado con Ari Gameplay por los números no pues es que puede ser porque le gustó muchísimo Ari Gameplay es una señorita muy guapa se le ve que es muy alegre y todo eso puede es que eso puede prevalecer tranquilamente pues no pero lo que estoy queriendo decir es que si uno quiere pensar mal pues lo va lo va a hacer si tú quieres pensar mal lo vas a hacer que tú es una casualidad que justamente la única persona en la que te dices ¡ay! es mi mejor amigo me encantaría vivir con él es una persona que primero acabas de conocer hace bastante poco tiempo porque nos conocéis hace mucho tiempo todo el día hace mucho tiempo pero yo acabas de conocer tanto tiempo y además es la única persona que tiene más viewers que él en Twitch de verdad es que no no se puede evitar pero a Dallas tampoco es que lo conozca mucho a ver una cosa es que lo haya conocido este a ver Dallas y Juan Guarnizo ya se conocían por eso mismo años atrás tanto Ari como Juan pues le insultaban bueno no le insultaban o lo calumniaron pues no y luego se disculparon ya todo eso pero no sé si a ustedes les ha pasado que por ejemplo tú puedes conocer a alguien desde hace mucho tiempo pero no tocas temas pues no no tocas temas no te relacionas y luego por cosas de la vida pues no te juntas con alguien en persona yo considero que no es lo mismo un trato en persona a un trato por por rep pues no o por guasago lo que sea un trato en persona pues puedes irte a comer puedes irte a tomar unos tragos puedes irte a derrumba puedes irte a conversar tranquilamente o sea hay muchas cosas muchas cosas que puedes hacer es como que tengas no sé una novia cibernética a una novia en físico ¿qué prefieres tú? ¿una novia cibernética a una novia en carne y hueso? pues yo prefiero la de carne y hueso pues no que claro ya sería ya entrar a otro debate con el tema del amor y eso pero este entonces se pueden haber formado vínculos más grandes vínculos más grandes aunque aunque hayan tenido menos tiempo pues no por así decirlo hubo este una semana un par de semanas unos días ¿no? que se han conocido en persona pero con Dalas nunca se han juntado que yo sepa pues ¿no? nunca se han visto cara a cara que es cierto es cierto que hoy en día la tecnología pues nos da esa facilidad pues ¿no? para que tú puedas hacer zoom puedas hablar y todo eso y todo eso pero lo que estamos entendiendo aquí es que ellos no han tenido mucho contacto que digamos entonces ¿de dónde nos podemos agarrar ahí? pensar mal os lo digo muy en serio os lo digo muy en serio no puedo evitar pensar mal porque de nuevo es que ghosting absoluto pero el ghosting absoluto también se lo hizo de él y luego de ellos que se puede llevar súper bien lo que tú quieras pero coño ¿cuántas veces han defendido ellos? ¿cuántas veces han ayudado ellos? otra vez vamos a hacer porque todo el mundo sabe que una amistad se basa en las veces que te defiendan ¿verdad? pues nada calacito tanto que vas de héroe avisa a Auronplay y Sara no pueden seguir ni un segundo más cerca de esa gentuza bueno gentecilla me piro confieso que quería hablar de más cositas pero se me ha hecho tardísimo nos vemos mañana nada querías hacerte un video de 8 de 10 minutos pendejo ya este ay no va a salir otra cosa ¿qué es lo que piensas? no sé no sé pues muchachones yo pienso que aquí Dalas solito se ha pillado a sí mismo mejor dicho el Dalas del pasado le ha dado en la boquita al Dalas del presente pues ¿no? ¿cómo se puede justificar eso? pues ¿no? o sea su argumento contra argumento ya ni siquiera es uno mismo él solito se da él solito se da lo único que se tiene que hacer es encontrar los clips y listo sin cortar ¿eh? que se escucha claramente ¿qué se puede haber cortado ahí? como para justificar lo que dice Dalas bueno nada pues nada ¿no? espero que les haya gustado el video sin nada más que decir pues los invito a que señalan a mi Twitter, a mi Instagram a que leen su poderoso de nivel otro instinto y bla 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 ya saben todo el resto ya muchachones voy a subir el video lo más rápido posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!